Música Siempre he estado ligado al mundo de las motos He andado en motos de velocidad, de pista Y ahora últimos dos años que me metí en el tema de la TV Partí como aficionado y ahora me puedo decir que ando un poquito más que aficionado Un poco más dedicado el deporte Siempre con la idea de pasarlo bien Mi meta en sí es pasarlo bien Disfrutar la moto Estoy corriendo con mi hija Y eso me da una alegría enorme porque me acompaña Y aparte que mi familia en sí también me acompaña Así que salgo con mi señora, con mi hija, con todo Música Hay que acostarse temprano, hay que descansar No se puede salir a bailar, a carretear y esas cosas así Porque al otro día te di que levantarte temprano La idea es andar bien dentro de la pista Lo importante es acelerar cada día, andar un poquito más rápido Tratar de controlar los saltos porque la verdad que tengo mis años también No empecé muy joven en este tema Pero igual feliz Feliz Música 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 ¡Suscríbete al canal!